Hoy voy a hacer algo que nunca he hecho en mis 28, 27, ya no me acuerdo, no, 27, tengo 27, ¿no? En mis 28 años, que me acabo de enterarte que tengo 28, en mis 28 años de mi vida siendo de Estados Unidos nunca he cogido un tren. Bueno, cuando digo tren me refiero a un tren de larga distancia, sí que he estado en trenes que te llevan de un terminal a otro en el aeropuerto. Y bueno, por Dallas tenemos algún tipo de tren, pero no es... es que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, esto va a ser mi primera experiencia en un tren, como un tren de Renfe, pero en Estados Unidos. Porque, bueno, yo soy de Texas y en Texas no tenemos este tipo de tren. Solo tenemos, pues, algún tranvía o no sé cómo llamarlo que funciona fatal, que tienes que conducir, bueno, desde mi casa media hora para llegar a la estación. No, 20 minutos para llegar a la estación, 20 minutos en coche y luego tardas, pues, una hora en tren para llegar a Dallas y tampoco es seguro. Bueno, que no tenemos buen transporte público y no tenemos trenes de larga distancia. Que literalmente Texas es uno de los estados que tendría más sentido poner un tren de larga distancia que conecta Dallas, Houston, San Antonio, Austin, porque son grandes, grandes ciudades y solo se puede ir en coche como 4 horas o en avión. No existe la opción de tren y, de hecho, Renfe está haciendo cositas ahí con Texas. Yo creo que hay contratos y todo, pero vamos a hablar de eso luego en el vídeo. Ahora mismo estamos esperando la vía, no nos han dicho aún y quedan solo 10 minutos. Espero que nos lo digan pronto y si no, pues, supongo que habrá retraso. Acabo de coger un poco de comida, un snack, es sopa porque pues me siento que estoy poniendo malita y un poco de café de Pret and Manger que la gente era súper maja. Y tienes un montón de sitios, pizza, Chick-fil-A, coffee... Yo esperaba algo peor de esta estación, pero bueno, está bastante bien. Las de Europa son más bonitas en general, pero no está tan mal. Pero sí que te digo que está mucho mejor que el metro. Bueno, se siente un poco claustropóbico, pero bueno. Un poco de decoración. Y aquí estamos entrando donde hay las vías, así que a ver si nos han dado la vía. No, no lo han puesto aún. Es el de las 2 y 2 y pone que está on time, así que debería llegar en tiempo. Pero bueno, ya veremos. Bueno, esto es la parte de Penn Station, pero tiene otro nombre que no sé cómo pronunciarlo. Pero esta parte se ve bastante bonito y muy limpio también. Algo a veces poco común en Nueva York. Ya sabía yo que algo fallaba y por mala señalización, pues nos dimos cuenta de que no estábamos en el sitio correcto. Y pues resulta que no estábamos esperando en el sitio correcto. Eso era para otros trenes. ¿Te parece normal que ponen esta pantalla justo enfrente de las vías que son para otros trenes, que no tienen nada que ver con estos? Pues no. Esta zona sí que es para Amtrak. Entonces, bueno, menos mal, pero sí que el tren está llegando tarde. Por eso no nos ponía la vía aún. Y también porque no quieren que se acumule mucha gente. Esto es un estrés. Aquí hay como muchos gritos. Aquí se comunica con gritos. Bueno, ya se está moviendo el tren. Pero vaya show para llegar hasta aquí. Bueno, primero no estuvimos en el terminal correcto. Que eso no lo ponía en ningún lado. Tenía pantallas que ponía nuestro tren, pero eso no era el terminal correcto. Luego, para encontrar la vía, no lo ponía en la pantalla. Entonces, había como empleados gritando, Tren 93, 10, 9. Y era como un caos. Nadie sabía dónde ir. Y es como, tío, la estación como más importante de Nueva York. Bueno, una falta de organización bastante fuerte. Haciendo un poco de investigación sobre Penn Station, acabo de aprender una de las historias más tristes que yo no conocía. Que muestra perfectamente las prioridades de mucha gente en mi país, en épocas antiguas tanto como ahora. Prioridades que me dan muchísima rabia y vergüenza. Bueno, pues Penn Station, la estación que estuvimos, era una estación histórica. Terminado en el año 1910, era una estación histórica no solo por su capacidad de llevar millones de pasajeros a sus destinos en esa época. Y también ser el primer tren que atravesaba el río Hudson debajo de tierra. Sino que era una obra maestra de arquitectura, de cultura, de arte. De hecho, estaba inspirada por la antigua Roma. Encontré este artículo que lo describe muy bien. Penn Station era todo un monumento a la belleza y a la grandiosidad. La majestuosa fachada exterior, con sus columnas y capeteles al más puro estilo neoclásico. Era de granito rosa. La explanada de llegadas que recibía a los pasajeros, por su parte, estaba realizada en acero y cristal. Como un enorme envernadero, similar al Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, pero con una proporción monumental. No cabe duda que los viajeros bajarían del tren boquiabiertos al llegar a semejante sala. Aunque su asombro no haría más que aumentar si continuasen hasta la sala de espera principal. Una gigantesca área inspirada en las termas de Caracalla que ocupaba el espacio de una manzana y medio. Tenía casi 50 metros de altura. Desde los ventanales superiores entraba en cáscada la luz de Nueva York, que iluminaba las columnas corintias y los techos ornamentados que decoraban la sala. Incluso esto es donde entraba el presidente de Estados Unidos, políticos de todos los países y también la familia real. Porque era tan impresionante y impresionaba a todo el mundo que entraba ahí. Así que, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa Penn Station? Pues no existe. Porque lo destruyeron en el año 1964. La estación era lugar público, pero no era propiedad pública. Como siempre en Estados Unidos, era propiedad de una empresa privada. Y resulta que esta empresa iba un poco mal de dinero en los años 60 por la industria de los coches, de los aviones, todas estas industrias nuevas. No es que iba mal, solo que no iba tan bien como antes. Así que, ¿cómo solucionaron su problema de no ganar tanto dinero? Venderlo. ¿Y por cuánto? En esa época, 50 millones. Que hoy en día sería unos 500 millones de dólares. ¿Y a quién se lo vendió? Otra empresa privada. A Madison Square Garden Corporation. ¿Y qué hicieron? Demolieron esta obra maestra para construir un estadio para deportes y dos edificios para oficinas. Penn Station solo tenía 53 años esta obra y lo destruyeron. Para negocios que les iba a generar más dinero. Esto me parece una de las historias más tristes de la historia de no solo Nueva York, sino de mi país. Porque no es una historia poco común. Esto ha pasado muchas veces y siempre por lo mismo. Por dinero. Así que si alguna vez vas a Nueva York y te falta como cosas antiguas, cultura, arte, historia, pues ya sabes por qué. Porque muchos de esos edificios han sido destruidos por el beneficio económico de unos pocos en vez de pensar en el bien colectivo. De verdad, esto me ha hecho tan triste hoy. Así que igual algún día haré un vídeo hablando de todas estas obras maestras que han destruido por meter oficinas. Luego, nadie está escaneando billetes. No hay como una entrada. Tú entras al tren como el metro. Entras... Bueno, no. El metro sí que tienes que escanear. No, aquí tú subes al tren sin nada, sin pasar por seguridad, sin escanear un billete. Me raya bastante. Pero bueno, aquí estamos. Eso es lo importante. A ver si vamos al sitio correcto. Creo que sí. Tampoco tienes un asiento asignado. Tú vas a lo que quieras. Ah, y luego las maletas. No hay ningún sitio para poner las maletas cuando entras en el tren. Entonces tuvimos que subir las maletas grandes de 30 kilos. Bueno, mi novio Luguito lo subió ahí arriba, que es bastante arriba, porque no había sitio. Así que bueno, ahora vamos a comer algo y yo creo que voy a dormir porque estoy reventadísima. ¡Suscríbete al canal! Después de tres horas y ya me estaba entrando el hambre. Entonces vamos a ver qué tal la cafetería. Bueno, esto me sorprendió muchísimo porque era como un mini restaurante. Había mesas con sofás, como los restaurantes típicos de los diners americanos. Y luego había una carta bastante amplia. Y todo el mundo estaba conversando, los desconocidos. Así que os enseño cómo ha sido esta experiencia. No puedo, es que me veía con hambre. Entonces me ha dado tres más, más frutas, más esta. Me encanta, me encanta. A la gente es increíble. Bueno, para poneros un poco de contexto. El primer momento que llegué a la cafetería, pues ya me hice amiga de las que estaban ahí. Que había una madre e hija y también había una señora y su amiga. Y eran unas personas tan maravillosas, tan amables. Y me dieron muchísimos snacks porque no habían abierto la cocina de la cafetería aún. Y nos dijo que la hamburguesa estaba buenísima. Bueno, ha dicho que las hamburguesas aquí supuestamente están buenísimas. Entonces, igual me pido uno para ver si es verdad. Ok, viene el review de la famosa hamburguesa que viene con una bolsa. Bueno, una tiene 660 calorías, bastante potente y tampoco es lo más natural del mundo. Tiene mil ingredientes. Bueno, esto es Estados Unidos. Pero vamos a ver el sabor. ¿Y cuánto costó? 8,50. A ver. Están como como mojados de la humedad. Ok, el reveal. Oh, no. A ti. A ver qué tal. Yo voy a decir que es la mejor hamburguesa que he tomado en mi vida. Porque las abuelas que me han dado todos esos snacks han dicho que es la mejor del mundo. Entonces, pues, yo voy a fingir también que ha sido la mejor. Pero es bastante simple. Sabe América. Esto sin duda ha sido la mejor parte de toda esta experiencia. Desde el primer momento me sentí en casa con esta gente. Nos dieron muchísimos snacks. Hablamos de nuestras vidas, familias, de dónde venimos y nos reímos un montón. Fue una de esas interacciones que te acuerdas toda la vida. Aunque seguramente nunca las voy a ver otra vez. Pero ha sido tan bonito sentirme en casa con gente que no conozco de nada. Y aunque me quejo de muchas cosas de mi país, esto es algo que hacemos muy bien. Hacernos amigos de cualquier desconocido. Y poder disfrutar de la compañía de otros humanos que tienen historias y experiencias de vida tan diferentes que las nuestras. Y es algo que he hecho mucho de menos cuando estoy en España. A lo mejor tú has estado en Nueva York o algún sitio con mucha gente. Pero cuando tú vas a Estados Unidos profundo, la gente es majísima. Y hablan con todo el mundo. Y quieren saber de ti, de tu historia. Y me parece súper bonito eso. Y me pidieron el nombre de mi canal. Entonces, si estáis viendo. It was so nice meeting you guys. You made the entire experience so much better. And I hope we end up on the same train again one day. Hi! Hello! Thank you so much for the snacks. It's Auntie Rose. Auntie Rose. Recomendación. Yes! The cheeseburger. We love, we love. Después de una hora y media en la cafetería, volvemos a nuestros asientos porque pensábamos que estábamos llegando. Pero resulta que no. El tren iba muy atrasado y no sé por qué iba tan lento en algunos momentos. Después de la parada de la capital, Washington, D.C., el tren casi se quedó vacío. Así que ya veo que este tren se utiliza sobre todo entre Nueva York y Washington, D.C. Pero llega hasta Virginia, que es donde vamos nosotros. Es verdad que cuanto más cerca estuvimos a Virginia, las vistas se mejoraron un montón. Se veía más bosque, más lagos, más cosas bonitas en general. Y eso se agradece. Porque esas vistas al principio dejaban bastante que desear. Otra cosa que me di cuenta es que el tren hace bastante ruido y no es un viaje tan suave o smooth como los de España. Aquí puedes ver un poco de eso. Bueno, estos son los baños que no se puede esperar mucho de un baño en un tren. Pero bueno, aunque una cosa que me encanta de Estados Unidos son estos papeles que puedes poner para tapar el toilet. Y así puedes sentarte y no tienes que aguantar haciendo la sentadilla. Y eso es muy, muy típico aquí. Pero en España no lo he visto nunca, yo creo. Hay que decir que los asientos son bastante cómodos. Sí, es como un colchón casi. Como leather seats. Bueno, leather falso. Pero es muy cómodo. Y esto es economy, esto es coach. Entonces no he pagado más para estar cómodo. Pero eso me ha sorprendido. La hamburguesa en una bolsa. Un poco cutre. Los asientos se lo cubre. Uy, sé que esto era de películas. Pero no, es de verdad. ¿Para avisar de que está llegando? No sé. Yo creo que es más por seguridad que otra cosa. Así que bueno, mi opinión final de la experiencia. Creo que es bastante fuerte que en un país que supuestamente es uno de los países más avanzados del mundo. Y según mi país, el que más. En un país así, debe haber un tren muchísimo mejor que este. Para poder moverse sobre todo entre grandes ciudades por todo el país. Ahora mismo solo existe un tren de alta velocidad. Uno. El Amtrak-Azela. Y en realidad no se puede llamarlo un tren de alta velocidad. Porque su velocidad máxima es 240 kilómetros por hora. Y va a esa velocidad tan solo 80 kilómetros de sus 735 kilómetros de viaje. Así que eso en realidad no cuenta como un tren de alta velocidad. Entonces, ¿por qué no existen y no hay la opción de tren en la mayoría del país? Bueno, pues es por una cosa. Se llama lobbying. No he podido encontrar la traducción de esta palabra. Y no sé tampoco si tenéis este problema en España. Pero básicamente es cuando alguien tiene una idea que puede mejorar la vida de la población. Pero hay una empresa de por medio que no quiere perder ni un céntimo de sus ganancias. Hacen lobbying. Que básicamente dan muchísimo dinero a los políticos y al gobierno. Y también a la investigación para que esa cosa que quieren prevenir no sucede. Lobbying no siempre es de grandes empresas. También hay ONGs y grupos así que hacen lobbying. Pero en muchos casos los que tienen más dinero son los que ganan. Porque con más dinero tienes más poder de convencer a los que quieres convencer. Y eso es justo lo que está pasando con el tren en Texas. Renfe está en el proyecto que es la mejor idea del mundo que es conectar las grandes ciudades de Texas con un tren de alta velocidad. Pero la industria de los aviones, de los coches y del petróleo no le gusta nada a esta idea. Específicamente la aerolínea Southwest Airlines que aunque tiene vuelos por todo el país. Es una aerolínea que hace bastantes viajes entre las grandes ciudades de Texas. Lo han estado haciendo desde los años 90 que hicieron una campaña de lobbying para parar este proyecto. Y desde entonces han tenido éxito en parar este proyecto. Que es el proyecto más lógico del mundo. Texas tiene cuatro de las ciudades más grandes del país. Del país entero, Estados Unidos. De todo el país, cuatro de las ciudades más grandes están en Texas. Dallas, Houston, San Antonio y Austin. Lobbying en Estados Unidos es lo que controla el país. Así que cosas como esta seguirán pasando. Y la gente tendrá que vivir con lo que estas grandes empresas quieren. No lo que ellos quieren y lo que sería mejor para la población. Así que bueno, eso es la historia. Y a ver si en mi vida llega el tren de Renfe en Texas. Yo tengo esperanza y sé que mucha gente quiere que el país va a esta dirección. Pero también hay mucha gente con mucho dinero que puede pararlo. Entonces bueno, ya veremos lo que pasa. Bueno, hemos llegado una hora tarde. Mi pobre tía lleva una hora esperándonos. Pero bueno, aquí estamos. Hemos llegado. Es muy americano, ¿no? Pues eso ha sido mi primera experiencia. Y seguro que no va a ser la última. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!